Hola amigos bienvenido a otro vídeo de trabaja desde casa, somos un canal que está asociado con derrotada crisis, nuestro canal fue creado para enseñaros a todos y a todas a ganar dinero a través de internet, la mejor página para poder conseguir referidos y ganar dinero a través de internet es derrotada crisis sin duda, en mi canal de youtube en vídeo principal tengo un vídeo explicando que porque es la mejor página cómo trabajarla etcétera etcétera y aquí en derrotada crisis en afiliado en esta parte hay un botón que pone vídeo ayuda podemos mirar y ver cómo registrar no y activar nuestra cuenta cómo utilizan los links cómo utilizan la web todo lo acerca de esta gran página que derrotada crisis bueno el vídeo de hoy voy a enseñar el último pago conseguido por derrotada crisis de spares 5 de esta página que es de 56 con 59 dólares y lo ha cobrado a través de paypal como estoy viendo aquí bueno ahora vamos a ver un poquito de spares 5 que es lo que es etcétera etcétera de todas formas spares 5 la tenemos en derrotada crisis en otros en tareas perdón spares 5 podemos pinchar y nos llevará al posto en el cual os enseñará cómo funciona esta página en ella se puede ganar dinero bueno voy para abajo spares 5 paga bueno hoy venimos para confirmar este fantástico portal en el que ganar dinero es muy fácil ya os lo digo y han cobrado ya os lo dicho al principio del vídeo 56 con 59 dólares derrotada la crisis a través de paypal de spares 5 que es parís 5 en verdad entonces la verdad que conseguir este primer pago no ha sido nada complicado vamos a poder hacer distintas tareas con las que vamos a ganar dinero otro tipo de tareas con las que vamos a ganar puntos también en el parís 5 hay dos tipos de tareas unas que vamos a ganar dinero y otras que vamos a ganar puntos ahora vamos a ver para qué sirve la de ganar puntos estos puntos nos servirá para recibir las tareas de dinero antes que otros usuarios para que lo sepáis y aparte también van a tener preferencia a la hora de recibir las tareas remuneradas eso es muy importante que hagáis todas las tareas no digáis no es desde el punto este de dinero hacerla todas para la hora para que acumulemos más puntos perdón entonces la verdad que conseguir el primer pago vamos por aquí entonces junto a un portal totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados la cantidad de dinero que actualmente se puede ganar si logramos calificar entonces esta página nos van a pagar todos los viernes y el mínimo para cobrar es de un dólar fiar si lo poco que podemos cobrar y todos los viernes si entramos todos los días hacemos las tareas que nos mandan hacemos todos cobraremos no no caben ninguna duda que vamos a que vayas a cobrar todos los viernes en esta página sea un dólar sea 50 60 pero vaya a cobrar yo lo digo me gustaría recomendar a todos que visitéis el artículo principal sobre el 5 para acá entonces si pincharíamos que nos llevaría como vaya a ver ahora al parecer 5 aquí os explica todo sobre esta web todo aquí un vídeo explicativo también para que les ee un vistazo y aquí está todo lo que tenéis que saber sobre esta página para empezar a trabajarla es muy importante está en inglés pero con el chrome lo podéis traducir en español es muy fácil la verdad muy darle para atrás entonces los pagos se realicen cada viernes como yo he comentado antes de manera automática la cuenta de paypal porque dice de manera automática porque cuando ustedes registrar entre en la web y configurar y la web vaya a tener que configurar configurar perdón una cuenta de paypal ponerla entonces qué pasa que todos los viernes nos van a pagar automáticamente no tenemos que hacer nada no tenemos que darle a ningún botón nada es simplemente ponemos en la web nuestra cuenta de paypal y simplemente con eso ya la página cuando llegue todos los bienes y hayamos llegado a un dólar nos pagará si tenemos más por nos pagará lo que tengamos en la cuenta que configuremos y a lo mejor de todo es que pagan a partir de un dólar como yo comentaba pues eso eso ahí abajo dejo el pago de confirmación recibida este bien pasado viernes de para 556 con 59 dólares modales para abajo como estoy viendo aquí íntegro como estoy viendo el 7 tal aquí está todo configurar para que lo sepáis a través de paypal fíjate esta página aparte de un dólar todos los viernes configuramos y eso yo os digo que entréis primero que se registren derrotada crisis la estudie y eso y todos los martes tenemos conferencia de derrotada crisis para que sepáis cómo funciona bueno yo creo que queda muy claro que os enseña el pago de el último que ha recibido derrotada crisis y como veis otra página más que verificamos que paga una vez que verifiquemos que todas las páginas pagas que tenemos en derrotada crisis empezaremos pepoda sergio de derrotada crisis sacará más páginas nuevas para que también lo tengáis en cuenta bueno eso es todo espero que os haya gustado este vídeo como digo en todos mis vídeos si no estoy suscrito a mi canal se puede suscribir para saber conocer los vídeos y le poder darse dicho que está para arriba no cuesta nada me ha sido un foro un montón de grandes bueno eso es todo espero que os haya gustado este vídeo nos vemos en un próximo vídeo venga adiós